Trabajadores sindicalizados de la armadora Audi acusaron 22 despidos injustificados de abril a la fecha. Por ello acudieron ante la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Vanessa Barahona de la Rosa, para solicitar su intervención y se cumpla la Ley Federal del Trabajo. Para que la empresa deje de intervenir en nuestros asuntos. Esto es un tema sindical y el hecho de que la empresa comience a despedir injustificadamente a los compañeros es una injusticia y además es ilegal, de acuerdo al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Indicaron que del total de despidos únicamente dos rechazaron la indemnización y por el contrario exigen la reinstalación en sus puestos. Solicitamos de la manera más atenta intervenir en el conflicto sindical que prevalece en la empresa Audi México S.A.D.C.B. ya que derivado de nuestra participación en el movimiento a favor de la destitución del sindicato actual la empresa en contubernio con el sindicato ha tomado la decisión de rescindir nuestro contrato de manera injustificada. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.